Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy acaba de llegar lo que sería el gran premio Free Fire que estaría disponible a partir del día de hoy 23 de julio hasta el día 3 de agosto, el cual vamos a tener que recolectar lo que serían estos tokens de bandera, si no me estoy equivocando, para poder reclamar todos estos premios totalmente gratis, vamos a ir a visualizar cómo es que estaría funcionando el evento en este momento. Ah, por cierto, por aquí también nos sale lo que sería Free Fire y Carrera a la Victoria, el cual nos muestran que el día 23 de julio, bueno, este es el evento que ya llegó en este momento, tenemos un calendario de eventos, el cual por cierto ya había iniciado a partir del día 19 hasta el día 25, para poder reclamar lo que sería este skin de tabla que solo es por iniciar sesión. Acabo de resaltar que lamentablemente recién nos acaban de implementar lo que sería el calendario de eventos, tenemos misión diaria sobre el mapa después de jugar, que éticamente esto va a estar disponible a partir del día de hoy 23 de julio hasta el día 3 de agosto, en el cual vamos a poder recolectar estos tokens de bandera, haciendo misiones diarias sobre el mapa, que estaríamos encontrando estos tokens dentro del mapa, ya sea en bermuda o cualquier otro modo de juego. También vamos a poder recibir lo que serían más de estos tokens al finalizar lo que sería tu partida, muy aparte de ello tenemos que a partir del día 23 de julio hasta el día 3 de agosto vamos a tener Carrera a la Victoria, el cual por cierto ya le voy a pasar a mostrar cómo es que estaría funcionando. Al parecer vamos a tener lo que sería este skin del auto verde totalmente gratis, eso me parece demasiado épico para mí en lo personal, tenemos lo que sería este pin, tenemos lo que sería este skin masculina, que por cierto es tanto para un personaje masculino como para un personaje femenino. La verdad se veía ni demasiado épico lo que sería el evento, tenemos que a partir del día 26 de julio tenemos diseñador maestro en el cual vamos a poder reclamar lo que sería este skin de paracaídas, tenemos lanzamiento de cajas de muerte en el cual vamos a tener que eliminar enemigos para poder recolectar estos tokens, tenemos Draki en las carreras que por cierto vamos a tener que intercambiar estos tokens que vamos a estar consiguiendo por este skin del Draki que la verdad pues está demasiado épico, la skin para mí lo personal sí me gustó. Muy aparte de ello tenemos que el día sábado 31 de julio vamos a tener que iniciar sesión solo el día 31 para poder reclamar este skin de mochila que la verdad está demasiado buena, muy aparte de ello tenemos que a partir del 31 de julio hasta el 1 de agosto vamos a tener este evento en el cual vamos a poder reclamar esta monster con temática a lo que sería esta colaboración. Y finalmente tenemos lo que sería a partir del día 31 de julio el nuevo modo de juego convoy interceptado, ya en un próximo video les estaré mostrando cómo es que estaría funcionando ese nuevo modo de juego. Y finalmente a partir del 1 de agosto hasta el día 3 de agosto vamos a tener lo que sería mueve tu vehículo para poder reclamar lo que serían estos tickets totalmente gratis. Vamos a cerrar rápidamente esto por aquí. Muy aparte de ello nos muestran que a partir del día 2 de agosto vamos a tener un evento wey el cual van a traer como premio principal lo que sería esta skin masculina que hasta el momento no tengo información 100% de cómo es que estaría funcionando. Pero ya en el transcurrir del día les voy a estar mostrando cómo es que estaría funcionando este evento. Muy aparte de ello tenemos que el día 26 de julio vamos a tener la llegada del paquete princesa de las carreras que por cierto yo ya se los había notificado que se trata nada más ni nada menos que de una ruleta mágica. Ya más adelante les voy a estar realizando otro video para que tengan conocimiento acerca de ello. Muy aparte de ello tenemos que para el día 30 de julio vamos a tener un evento web feria de descuentos que por cierto en el momento que me encuentro grabando este video ya tengo lo que sería el acceso anticipado de este evento web sin embargo hasta el momento no les voy a estar mostrando cómo es que estaría funcionando ya que el video no lo quiero hacer tan largo pero por ahí vamos a tener lo que sería una posibilidad de la llegada del pase elite con descuento. Más adelante ya les voy a estar realizando un video acerca de ello. Tenemos que a partir del día 31 de julio vamos a tener sesión de día de cúspide para poder reclamar lo que sería este skin de mochila totalmente gratis, el draki totalmente gratis y lo que sería la monster totalmente gratis. Vamos a ir rápidamente a lo que sería el evento que acaba de llegar el día de hoy el cual nos dice completas 5 vueltas para ganar el premio mayor que tenemos por aquí lo que sería este skin de auto que prácticamente esto sería el premio mayor si no me estoy equivocando. Efectivamente ese sería el premio mayor nos dice las recompensas de la vuelta número 1 vamos a tener este skin de auto totalmente gratis que por cierto yo ya se los había notificado que llegó a otra región totalmente gratis el cual por cierto lleva como atributos menos uno de daño más uno de velocidad máxima la verdad está demasiado bueno lo que sería el skin del auto. A mí lo personal sí me gustó que Garena Free Fire esté regalando lo que sería este skin totalmente gratis muy aparte de ello tenemos lo que serían estación de gasolina McLaren Racing que por cierto si no me estoy equivocando estos serían prácticamente unos arbolitos que los van a estar plantando dentro del lobby para poder ganarse diamantes o ya sea oro tenemos lo que sería este pink McLaren Racing que también lo vamos a poder reclamar totalmente gratis dentro de la vuelta número 3. Dentro de la vuelta número 4 vamos a tener más de estos arbolitos y finalmente dentro de la vuelta número 5 nos van a estar dando lo que sería este skin tanto para personaje masculino como para personaje femenino totalmente gratis la verdad pues no está nada malo que sería el skin aunque yo le daría un 8,5 tal vez un 9 de 10 no me gustó tanto pero va a ser totalmente gratis para nuestra región es tanto para personaje masculino como para personaje femenino muy aparte de ello también tenemos lo que serían otras recompensas como esta cajita que lleva por nombre Cofre Carrera La Victoria que hasta el momento que me encuentro grabando este vídeo lamentablemente no tengo conocimiento de qué es lo que contendría pero vamos a estar reclamando todas estas recompensas totalmente gratis vamos a cerrar esto por aquí nos dice que por aquí tenemos lo que sería una velocidad actual de 120 kilómetros y si no me estoy equivocando tendríamos que realizar muchos kilómetros por aquí vamos a ver en cambio de auto ok nos dice prueba gratis por 120 kilómetros tenemos lo que sería esta otra skin de auto esta otra skin de auto esta otra skin de auto que prácticamente en el momento que me encuentro grabando este vídeo se encuentran completamente bloqueados así que a ver vamos a seleccionar lo que sería el morado nos salimos y efectivamente se encuentra bloqueado porque tendríamos que realizar lo que serían las misiones las cual por cierto tenemos aquí las misiones diarias en el cual tendríamos que iniciar sesión jugar una partida infligir 500 de daño y derrotar 3 enemigos yo ya acabo de realizar lo que serían todas estas misiones vamos a obtener rápidamente lo que serían estos tokens que llevan por nombre token bandera a cuadros vamos a darle en ok rápidamente por aquí vamos a darle en ok vamos a darle en ok por aquí vamos a darle finalmente en ok por aquí vamos a cerrar esto por aquí y por cierto antes de pasar a mostrarles el resto del evento tenemos el premio mayor el cual tenemos como premio principal lo que sería esta mochila mclaren racing que ya se les había comentado hace un momento el cual la vamos a estar reclamando el día 31 de julio simplemente tienen que iniciar sesión para poder reclamarlo totalmente gratis y finalmente por aquí tenemos construir auto a ver el evento comenzará pronto mantente al tanto ok hasta el momento no se ha implementado lo que sería este evento pero por aquí tenemos poder del equipo y acelera vamos a darle en poder el equipo en el cual vamos a poder invitar amigos vamos a invitar a ver ok a ver quiénes están por aquí vamos a invitar a todos estos a ver vamos a invitar rápidamente esto por aquí tenemos amigos de plataforma ok tenemos amigos de plataforma alguno de los que acabo de invitar en este momento me imagino que me va a estar aceptando en este momento no sé si realmente me vaya a aceptar alguno simplemente necesito invitar a cuatro amigos que por cierto nos dice invita a tus amigos para aumentar tu velocidad cuando el impulso esté al máximo obtienes prácticamente un token de bandera cuadros en su lugar dice ok pero hasta el momento nadie me ha aceptado pero por ahí tenemos que invitar a cuatro amigos muy aparte de ello tenemos lo que sería acelerar vamos a darle clic rápidamente por aquí por cierto yo tengo lo que serían cuatro toques de bandera cuadro como lo pueden visualizar por ahí en el momento que me encuentro grabando este vídeo tengo 120 kilómetros por hora vamos a utilizar lo que serían todos los toques que acabo de recolectar vamos a darle en acelerar y a ver ok ahora va a un 160 kilómetros por hora WTF en serio si se ve lo que sería el efecto de que va más rápido lo que sería el carro a ver vamos a ir a lo que serían los detalles ok no puedo reclamar lo que sería la recompensa y es que si no me estoy equivocando tengo que llenar lo que sería toda esta barrita si no me estoy equivocando como pueden visualizar por ahí prácticamente tendría que acelerar toda la velocidad para poder reclamar este premio totalmente gratis muy aparte de ello tenemos lo que sería esta misión si no me estoy equivocando a ver cómo funciona esto bueno esto va a estar funcionando dentro del apartado de entrenamiento si no me estoy equivocando o no sé realmente cómo es que estaría funcionando ah creo que si no me estoy equivocando este de acuerdo a cómo voy acelerando lo que sería el auto lamentablemente hasta el momento va en este punto en el cual pueden visualizarlo por ahí lamentablemente hasta el momento que me encuentro grabando este vídeo no he podido conseguir más token sin embargo como les acabo de mencionar de acuerdo al calendario que Garena Free Fire nos acaba de implementar nos dice que vamos a poder recolectar lo que serían más token bandera cuadro dentro del mapa así que traten de ingresar ya sea en modo clásico ya sea en modo clasificatoria porque pues dentro del mapa van a poder recolectar más de estos tokens de igual manera vamos a poder realizar lo que serían las misiones diarias las cuales es simplemente iniciar sesión, eliminar 3 enemigos y realizar 500 de daño si no me estoy equivocando y finalmente luego de terminar lo que sería una partida ya sea en un duelo de escuadras o ya sea en clásico o te van a estar dando lo que serían más de estos tokens que la verdad pues está demasiado épico que hayan implementado lo que serían todos estos premios totalmente gratis y bueno pues amigos de esa manera prácticamente estaría funcionando este evento a ver vamos a ver rápidamente si alguien me ayudó ok ya me acaban de ayudar iba en 160 kilómetros por hora ahora voy 200 a ver cuántos me acaban de ayudar dónde era vamos a visualizar rápidamente por aquí me acaban de ayudar lo que serían dos amigos como pueden visualizar por ahí por cada amigo si no me estoy equivocando te ayuda 20 en acelerar porque yo tenía lo que sería 160 y ahora cuento con 200 kilómetros por hora así que cada amigo te estaría ayudando lo que serían 20 kilómetros por hora así que es muy importante tener que invitar a sus amigos traten de invitar para que pues puedan realizar lo que sería esta misión mucho más rápido y puedan reclamar lo que sería este skin de auto que va a ser totalmente gratis así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!